¡Bienísima! Que hijo de puta A vos también chuchan Quiero venga aquí a... A B ¡No! ¡No papá que te cae con un pendejo! ¡Ya! Le maté, le maté, le maté Muerto este hijo de puta ¡Eso! ¡Se comió mi mina! ¡Uh! ¡Papá! ¡Ven a eso! ¡Otro, otro! ¡Excelente! ¡Buena! ¡Uy buenísimo! Yo solo vi como murió ¡Ah! ¡Se murió con mi mina! Que yo no he hecho daño aquí ¡Ah! Son dos con cuchillo ¡No! Son dos con cuchillos ¡Ay que otro! ¡Ese! ¡No! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Tiene que haberle dado! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Cúbale! ¡Ah! ¡Tiene que haberle dado! ¡A ver! ¡Tiene que haberle dado! ¡Muy bien! ¡No! Tengo un arma que se puede usar, hijo de puta. En la grúa. ¡No! ¡Un disparito! Ya. ¡Eso! Es que es el pana que estábamos antes. ¿A dónde vas? ¡Ay, desgraciaste pedazo de miedo! ¡Ay, me pusiste! ¡No sé! ¡Miren! ¡Dónde vas! ¡Eso! ¡Ah, me encontré con dos! ¡Qué mierda! ¡Ah! Ok, por aquí queda todavía aún. Por acá. ¡Acá está! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué la tiene contra mí? ¡Ese mamá huevoso! ¡No! 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 ¡A dónde ibas papi! ¡Cuánto eh! No le marque ese. ¡Ay! No le marque ese objetivo. ¿Qué te hace el puto? ¿Dónde vas papi? ¿Qué va a decir, hijo de puta? ¿Qué va a decir, hijo de puta? ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Buenísima! ¡Lush! ¡Uy, eso! ¡Muerto! Alcanzar un tiro hacia aquí ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya murió, ya murió! ¡Muerto! 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 ¡Ajá ¡Muerto! 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 ¿Qué vas a hacer, papi? Joder, hijo de puta Uy, se fue tocaísimo Muerto, muerto, muerto ¿Qué vas a hacer, puto? Se suena ¡Eso! ¡Eso! Ay, dos mil de año con el Con las mil cincuenta metros, homo Muy bien Estamos pendejos Bueno, no, no, ni Uy, les maté a los dos Me maté a los dos pesados, Dios mío Uy Ahí está ¿Dónde quedo yo, mi lugar? Es que, le mató Y la granada que... De las granadas me llega a las patas y me mata Ay, qué cag... ¡Eso! 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 Si se nota cuando yo ya puedo sacar el... el pesado Y se nota el trabajo en equipo Aprovecha el bug y fue el delito Dale, dale Púchale, púchale, púchale ¡Eso! Sepa, Anita tiene control, va a ser retroceso pero... Al cinto por cinto ¿El de la AK? Si, no, el de la ligera El de la primera ligera que le regalan aún Ah, claro la... ¡Eh, hijo de la puta! ¡Muerto! ¡Muerto! Tenía cubriendo de tres al frente y uno me llegó por la red y baila ¡Ay, pero sí! ¡Uy, strong, güero! La ligera la tiene dominada ¡Ajá! ¡Uy! Muerto A papá quieres hacerle eso ¿Con quién crees que estás hablando, eh? Tú estabas mamando teta cuando yo estaba jugando ligera Tú no sabías que este juego existía cuando yo ya estaba ligera ¡Ajá! ¡Literal! ¡Uy! Ya le maté Martona ¡Ajá! ¡Volveré ¡Tienes híble! ¡Eh, ¡há, jajajaja! ¡Ajá! ¡Estaramos, si, abone! ¡Há, jajajajaja! ¡Muerto! ¡Puindi! ¡Ajá! ¡Bien ¡Papá! ¡Papá! ¡Bien ¡Papá! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡Uy, tenía la salla, pato le vi! ¡Muevo en el 3-0! ¡Usted es un pesado, güey! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Uf! ¡Ah! Pero le da la... ¡Plataforma! ¡Ah! ¡Le revivió, carajo! ¡Celente! ¡Espera! ¡Me subo, me subo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya va a subir! ¡Con las justas saqueo ese desafío con esta encima grande! ¡Eso! ¡Eso! ¡No sé cómo que yo he subido! ¡Eso! ¡Upa, tu, upa! ¡Eso! 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 ¡Eso!